a ver, a ver, a ver, a ver un momento que vea hostia, no está Corei en directo bueno, me llevo toda su gente, si, perfecto, maravilloso, magnífico es la mecha del cross-playing vale, pues hola y bienvenidos fans de Leviagames voy a probar Talespire 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 que es un Tabletop Simulator un creador de un creador de de juegos de de esta cosa y no sé está en Early Access, he salido hoy pintaba bien así que vamos a ver de qué va esto campañas vale vale, hoy vamos a Early Access y estamos con todos los los bug fixes pero bueno, no pasa nada entonces tengo que crear una campaña tengo que unirme hace falta he visto que hace falta tener el juego para 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 unirte entonces no puedes jugar con gente que no tenga el juego a lo mejor eso lo cambian luego yo confiaba en que eso lo cambiarían luego pero yo que sé vale, pues no sé hay que crear una nueva campaña ¿cuál es el nombre de tu campaña? las pruebas del infierno porque voy a probarlas submitear las pruebas del infierno owner nunca jugada sub delete button play ahora empieza una partida súper compleja de Dianti así directamente toda la cara vale he leído por ahí he leído cosas como que es bastante intuitivo y todo esto venga perro bastante intuitivo pero bueno quiero no sé verlo a ver de qué va esto primero vamos a tirar un par de dados ¡ja! que salido mierda un uno joder que bien que guapo como borro el dado lo importante es aprender a borrar mierdas ¿cómo borro esto? ¡fuera! 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 ¡largo! ¿cómo lo borro? ¿lo puedo tirar al al infinito? vale vamos a suponer ¿pero es para jugar yo solo? no es para hacer es para hacer o sea en teoría es un tabletop es un tabletop o sea es para crear cosas pero no o sea no es para jugar yo solo en teoría es para jugar en plan con gente pero claro al parecer hace falta ¿cuánta mierda? ah ¿he iniciado? ah puedo ver como el player ojo eh vale ¿cómo salgo de aquí? no quiero sal build mode building quiero buildear un non-real sale ahí hombre ok no pero bueno y se muero con esto con la Q no pero quiero salir a esto o sea he cerrado el modo de creación ¿cómo entro en el modo de creación? crear un nuevo tablero ah vale ah mira aquí están mis tableros ¿no? ¿aquí? ¿sí aquí? no sé ¿qué es? eh esto ah ah fíjate ah vale mira vale pues vamos al ya entiendo ya entiendo vale vámonos al vamos a borrar esto ok que hay hambre delete esto lo meten mucho para que tengas que confirmarlo has sido enviado al espacio entre tableros un lugar eh ¿cómo es que es barren? no lo sé te sent eh has caído aquí porque el lugar donde estabas has encontrado un error ¿es para crear tableros o jugar a cosas? sí es para crear es para crear es un tabletop simulator o sea es para crear cosas para la espaciadora algunas cosas están traducidas y otras no vale entonces estamos en el unknown realm 1 vale entonces vamos a hacer no sé eh vamos a crear algo ¿no? vamos a ver que va mira hay tutoriales ojo eh ¿quién no se las va a ver? ¿quién no se va a ver ni uno? jojo no me va a ver ni uno jojo no me va a ver ni un tutorial ojo qué guapo qué guapo a ver mira es como arenita va a ser un bosquecito va una pradera stat 1 eh ahora sí que es un stat stat 2 theme theme real no sé qué es un stat ah espérate ¿qué cojones es un stat? es que no lo sé como de pues como de lo puede hacer muy grande ojo eh players summon players to this board vale esto es llamarles invitar players vale generamos un código de invitación vale alguien quiere entrar si alguien tiene el juego puede entrar claro pero es que creo que hace falta tener el juego entonces no oye pero está bonito atmósfera ojo eh no se oye nada ah a ver ah oh qué música ponemos mira ay se oye de fondo un herrero eso era el martillito ojo eh a ver a ver a ver mira vamos a poner vamos a hacer una taberna tío una taberna una taberna a ver una tabernita va venga tabernita a ver tabernita oh esto lo había visto esto mola un montón vale va a ser no sé en plan de día y esto oh la posición del sol qué es esto qué es eso qué he puesto qué es eso qué es eso afuera ah vale es una imagen random para que veas el oh ah vale es un bloque de game master vale cómo borro esto ah ahí para entererte vale supongo que es para que veas ojos qué juego es este esto se llama Talespire y es un tabletop simulator ojo que niebla eh mira 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 si que se ve exposición ah a ver uh venga un lugar un calentito que es muy calentito bleach greens esto así como si fuera un ¿no? campito oye 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 esta cosa tío mira battle vamos a poner vamos a poner el primero la primera estaba bien esto está chulo aplicar al game board aplicado vale cojonudo cómo meto cosas quiero construir open library oh open library vale 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 tenemos monstruos a ver de momento hay poquito tampoco hay muchas cosas oh bueno no hay bastante ojo eh pero eh claro a ver realmente hay poco ¿no? pican asset ah vale para coger esta música tiene copy para el precio ya estaría guay no sé se da el copy del juego este enano elementales ojo eh quien quiere un elemental de fuego míralo poco me lo he comprado solo para poner figuritas no voy a hacer nada más mira brilla ¿por qué brilla? brilla por algo que he hecho de esto a lo mejor no sé por qué brilla ¿por qué brillas? mira la vida ojo eh me puse a hacer volar es verdad vuela ¿cómo vuela? pero vuela pero vuela bien o sea en plan ¿cómo te hago volar? quiero que vueles porque si coloco un elemental de agua brilla también si es que como que brillan todos algo algo he hecho para que para que brillen así feo ¿es por esto? ninguno no ¿qué he hecho para que uh ¿qué he hecho para que brille tanto? no quiero que brillen no brilléis ¿te hago que ver con esto? ¿esto? ¿esto? no ¿esto? ¿qué va? esto es para el ¿pero por qué brillan los los bichos? ¿qué es por qué brillan los bichos? me voy a palmar muy fuerte en el examen de MATLAB ¡ja! ¡ja! ¡exámenes! ¡ja! buena suerte alcoriza ¿por qué brilla esto? no brilles detén tu brillo stats ojo eh ¡ah! mira vale ya entiendo lo de los stats vale 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 entonces no tiene sentido poner así tiene sentido poner puntos de golpe mana ahí está entonces de golpe mana eh carisma eh velocidad estoy en mi cabeza estoy luchando muy fuerte por ver cómo aplicar esto a daño a un wall oye ¿pero cómo? ¿por qué brilla todo? no tiene que ver con esto ¿no? no esto es como un personaje claro esto no no esto es como ah vale esto es como para trasladarse ¿no? pues si me pongo como player eso no lo veo ¡ah! no veo nada ¿what? ya no brilla ¿por qué ya no brilla? ¿qué pasa? porque hay una alarma fea roja ¿qué pasa? no entiendo bueno voy a quitar a esta gente ¿cómo te borro? ¡bórrate! kill kill creator vale fuera mátate sea asesinada entonces ya debo entender que ya no brillan cosas mira elfos también tenemos fey gigante madre mía pues sí que hay ¡buah! ¡qué guapo! mira eso ¿qué es eso? ¡uy! ¡qué grande! ¿hace ruido? ¿el bicho este ha hecho ruido? ¡míralo! ¡la cojo yo como! es un cracker ¿no? lol el mímico sí el mímico también míralo lo que he visto es que puedes cogerlo eeeh ya puedes hacer ¡ah! mira ahora brilla el bicho este claro ahora brilla y le puedo hacer ¡ojo! ¡ojo! míralo ñam 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 ¿qué es esto? es una flor maltrecha bueno se acabó mátate 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 me gusta como queda al final el hacer un poco más oscurillo que no se ature tanto eeeh vale a ver pues vale nada esto me vale porque no mi idea no es meter bichitos hoy yo había visto espera que ya había leído que ya tenían hecha una que ya tenían una cosa de 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 cosa mira cositas pequeñitas vale vamos a hacer una taberna vamos a hacer una taberna tú guapa entonces a ver esto es de lo que hay ah no mira hay más pero no te deja bien claro que es derecha y que es izquierda vale a ver tabernita venga tabernita ojo eh tabernita pum 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 vale no hace falta que sea exactamente ah oh espera que la he cagado ah oh está bien que puedas copiar a ver el juego de servido es beta es una super alfa es una alfa es un early access super grande pero no sé me ha parecido bonito creación de taberna eh vale todo está rojo por el por el día que es entonces a ver esto aquí ay no ay no soy malísimo para crear mierda o sea que esto va a ser bastante poco poco guay pero tampoco da el cante que hay aquí ah un mira un cubil vale vamos a poner aquí una pared ah no vale la pared va encima de de suelito ah pero podemos poner eso mira el candil ya brilla está bien a ver si va a pasar y ve como se ven no pero si que hay assets creados por ahí he visto un este que eran assets ya hechos si que he visto que hay gente que ya tiene hay un sitio donde la gente ha puesto cosas oye porque esto se ha hecho más pequeño o se ha hecho más grande ah vale se ha debido ah mira para tener más o menos que guapo la canción es un poquito coñazo también te digo si está todo el rato sonando vamos a poner aquí un como giro esto en plan no quiero quiero girar ah calla hombre quiero girarte quiero girarte ah espera sale ahí ah no esto es hundo como giro esto tú gírate ah espera lo hice ahí espera ah lo puedes poner rollo arriba eh ah con el control lo movemos oh que guapo con el control lo movemos vertical vale no no quiero eso mayúsculas esto es mover en el ah vale mover en el mismo plano vale 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 y para girar x ah no aquí x para para fijar y como lo giro que no se puede girar o sea lo tengo que borrar a lo mejor espérate estoy pensando lo borro calla hombre me pongo así tienes ahí las flechas no no pero esas flechas no son ah no 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 estas no son no porque eso es la de esto es deshacer tirori a ver pero yo quiero poner yo quiero poner mi chimenea porque no puedo poner la chimenea pican a set ah vale vale escoger uno que ya este hecho y esto que hace ah vale oh vale porque no puedo girar mi 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 cacharro quiero girarlo no lo pone x es fijarlo para que no se te escurra bueno no no para que no se te escurra con mayúsculas no mueves en el plano hay que haber un botón muy obvio para darle la vuelta verdad o no estoy yo borracho ah vale con el botón central del ratón otra cosa ahí ya está problema solucionado vale con la c cojo un bueno alright y si por ejemplo me voy ahora a castillo vale tengo ases de castillo ¿no? para para poner si quiero que no pintan mucho hay cosas chulas tío hay cosas chulas ¿esto qué es? vamos a ver vamos por orden yo quiero hacer yo he dicho que iba a hacer una taberna se ve bonito mira el fuego que mal hecho está a ver pega el cante pero le han puesto esos montón de fotos que están cambiando bueno vamos a fotos son asentas parece playmobil parece que si hiciera un juego de playmobil lo harían así está bastante bien oh espera como me he podido dejar las columnas en medio claro pero esto está no lo puedo mover mover el fuego no lo puedo mover mira mover verticalmente ah te incrusto pum te cojo y te incrusto mira oh te cojo y te incrusto ah se me ha ido vale es que todavía se superponen un poco las cosas una sobre otra oh incrustado vale vamos a incrustar otra aquí eh eh incrustado y incrustado vale nice está quedando super bien no ni un poquito a ver voy a hacer aquí una cocina ojo eh ah pero esto es más alto ¿por qué? no quiero métete como mola que se pueda meter todo para adentro está súper bien vale entonces si os he seleccionado esto mira si os he seleccionado esto puedo ponerlas en plan mira hago ah vale oh que chulo esto mira 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 está increíble claro vale entonces esto eh hundo como hundo ahí hundo entonces el truco es a ver atentos el truco es yo agarro esto lo hundo agarro ahí le doy al shift tiki 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 uah y se me vale 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 eh la barra la barra la barra la barra el tabernero ahí pum 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 no hay una esquina no hay una esquina de barra esto esto es una esquina de barra parece pum es que he cogido el peor el peor momento del día para hacer esto eh saber por favor puede ser que el sol no sea un maldito astro rey que no esté ardiendo y destruyendo mi antes he cambiado más cosas del sol pero no se como hace como muy hace como muy bien día demasiado solo dos soles a mediodía el problema es de los tres cuerpos hostia eso es la tabernita vamos a cambiar de música me parece un coñazo esto en plan balador a ver me gusta eso no se que es me gusta pero yo lo quiero ahí ah ahí hundo ay no se borra no se queda es que estoy haciendo una cocina quiero hacer una cocina en plan aquí aparta aparte de la esta hay una cocina aquí entonces vamos a hacer la cocina uh me gusta pa cocina y aquí paredes paredes vale no puedo poner una para encima de otra en plan no le gusta ahí la puedo meter dentro ahí porque ahí ah vale imagino por como cuentan las casillas el juego no es un juego lo tengo no tengo que poner columnas ay 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 no sé si es el botón que quería tocar chupa he puesto las he puesto las parejas al revés y las he puesto flotando claro pero esto son paredes que van sobre el suelo vale pero puedo a ver puedo arreglarlo no os preocupéis no os preocupéis mi taberna flotante está bien a propósito ¿hay puertas? no hay puertas ¿qué es esto? puedo buscar door o algo así ah sí sí que hay puertas ah vale pero plan door te salen puertas vale pero son puertas de jaula ¿no hay puertas normales? bueno si esta puerta es normal de muchas comillas te dice el tamaño eso también está bien parece mis programas de edificación ¿tú tienes programas de edificación así de chulos? está chulo está todo guapo eso a ver por favor quiero solucionar quiero solucionar esta liada que he puesto cosas donde no tocaban a ver voy a poner un palo ah esto sí que se ha enganchado será gandul ya da el pego hacemos dos pisos dos pisos de taberna jolín no queda feo esto no puedo en plan alargarlo no lo puedes mover no no puedes fijar uy no 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 a ver que pasa si hago eso ¿cómo no va a haber puertas? que sí que hay puertas que sí que hay puertas que me lia yo ¿cómo he borrado todo esto? hundo ay espera que he colado la ah he colado hasta donde no era oh por dios mi enemigo eh la columna claro pues es que queda feo no tan chulos pero se trabaja por el estilo ¿cómo arreglo mi suelo? es que me he cargado el suelo o sea no me he cargado el suelo es que no hay suelo voy a poner el suelo voy a poner el suelo de roca te apagas hombre métete ahí 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 no ¿por qué coges la columna? pon suelo es que hay que salir de aquí para vale 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 suelo 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 ojo eh suelo no no engancha porque va como por cuadricos tres pisos estás loca no hago yo no 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 ¿por qué no? quiero poner el suelito pero te voy a poner el suelito ahí va a quedar esto feísimo claro ya te voy a poner el suelito aquí uy de verdad esta cocina vamos a hacer una cocina y una mazmorra claro vale es que si estás pinchando en tal se cree que estás cogiendo el cacharro vale a ver no es simétrico ni por eso ¡ah! ¡no! sal de ahí a ver problema la pared no está bien puesta vale pero puedo es que los objetos no se pueden superponer entonces ¿y no hay de un cuadro? esto es un uno por uno es que ah no pero esto es un uno por uno claro pasa que esto es medio cuadro ese es el problemita que estoy que he jugado con cosas que ocupan medio cuadro vale a ver a ver a ver estoy pensando ¿y si esto lo saco fuera? ahí no pero gamberro sube para arriba ahí tú fuera fuera hombre te vayas así bien porque ahora esto lo meto aquí ojo eh ah vale pero ¿sabes por qué sigue estando mal? porque porque están porque están sobre la nada por una columna por a ver venga es que soy ingeniero de caminos yo sé sobre yo sé sobre caminos yo mírame ingeniero de caminos oh yo 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 ingeniero de caminos por una columna que se te cae todo el edificio encima ay mírame ingeniero de caminos ya está ya está mira columna ahí guapísima precioso ¿has visto? ¿cómo me ha costado la cocina esta? ok next problem espera vamos a poner vamos a utilizar la columna vamos a reutilizar la columna para muchas cosas no ¿por qué te has ido? no te vayas o sea en plan no columna ahí quieta perfecto está precioso esto eh uno ahí otro ahí no es simétrico esto ni por asomo ¿verdad? ah no sí sí que es simétrico simmetori ¿quién decía eso? ah el tonto del es esa edificación de eso no sé yo que ingeniero de caminos mírame te ingenio te ingenio los caminos que tú quieras se cae porque no has puesto puto suelo sí que he puesto suelo sí que hay suelo sí que hay suelo la pregunta es ¿esto va a cuadrar? esto no va a cuadrar ni un poquito pum pum ha cuadrado genial claro pero desde fuera la gente que vea esto va a ver una desgracia pero es que claro la gente que vea claro que no tiene esto coherencia de ah bueno de ningún tipo a ver hay un problema necesito una pared ah mira esto eran esquinas jolín tenía esquinas puedo buscar corner corner oh hay corners necesito un corner mira esto que guapo mira eso espera está ondulado para hacer más morras debajo del agua casas de adobe oye está súper bonito tiene un montón de cosas y las que le añadirán es que es lo bueno tío que está en alfa y le van a poner un montonezo de cosas nuevas entonces mira y puedes hacer castillos y todo mira esto que bonito mueve mío mira y suelito oh suelito joder esto es carcasón 100% la posada torcida nada se sostiene en pie pero si pasa la noche aquí le regalamos el desayuno las bebidas se cobran pero si está increíble que torcida ni que torcida está perfecto mira esto que es especias especias te comes unas especias a ver que estaba haciendo yo mira oh vale es un mercante oh tiene frutita vale no a ver por favor en serio como hago es que hay un problema aquí necesito medio cuadrito pero no hay medio cuadrito no hay nada parecido a medio cuadrito no existen los medios cuadros y esto no me vale como pared porque entonces se queda esto feo oh oh espérate mira 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 maestro y desde fuera como se ve feo como desde fuera puedes ver que bien que guay que bien haber pagado este juego sobre todo haber streameado aquí no en leviarroll que es donde me vería gente mejor hacerlo aquí me dejé que te dejé superponer no se puede superponer lo he intentado no puedes hacer que un ítem atraviese a otro o sea si yo coloco esto aquí no puedes hacer que una pared la atraviese creo a ver o si no no entra o sea sería darle ahí espera a ver sería meterlo aquí ah pues si fíjate eres un genio alcoriza muchas gracias no sabía que se podía superponer si si no sabía que se podía tío vale eh vamos a poner más paredes chulas que hay por aquí que es esto un ventanú venga ventanú que se viene ventanú ahí ventanú mira uno enfrente mira uno enfrente de otro ni queriendo ventanú ventanú vamos a poner un ventanú aquí también claro como poner un ventanú sin llevarme el suelo de por me en medio no hay ventanú suelto espera window window no hay windows ah vale pero quito corner ah si que hay windows claro pero son feos que es esto ah de un chabolo que chulo antes había superpuesto una columna del suelo pero no me he dado cuenta la diferencia que es esto pero está todo el rato así que es esto ah si si que hay windows entonces claro si las había puesto antes espera a ver para abajo superpon claro y que pasa cuando superpones una ventana con una pared pues que la pared no existe osea las ventanas no existen vale chachi chachi me gusta aquí pongo algo una cocina bueno claro pero luego podemos poner assets vale luego ponemos assets de momento estamos haciendo la infraestructura uy cuando he borrado yo mi ah vale yo quería poner mi ventana pero no me lo estoy pasando bien ahí espera no porque porque ah vale es esta la que he puesto mal ah vale ahí chaca alright vas a usar una columna de estas que me gustan ahí claro hay que ponerle hay que ponerle puto suelo a esto puto suelo tío que manía de existir embadurna mi arte el suelo y porque no podemos vivir en un mundo sin suelo podemos crear la primera taberna sin suelo de de todo el mundo conocido ah vale solo manteniendo ya se crea vale chachi 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 venga se viene ojo atentos la puerta como ya os he dicho dora que puertas hay una celda porque esto es lo que es una alcantarilla tokuka supongo que una puerta de madera de toda la vida no esta esta es puerta de es que no es puerta de taberna que puertas hay no hay puerta de taberna esta es no esto es feo se pueden abrir las puertas o esto ya es como demasiado increíble ni siquiera se pone bien espera un momento espera 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 tires ojo eh claro porque más escaleras de un bloque de alto jaja vale pero las puedo meter en el suelo ¿verdad? chu 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 oh ya está voy a hacer un porche se viene por ah mira mira esto rápido eh vale podemos cerrar bastante con la O podemos cerrar bastante rápido entonces y esto lo podemos echar fuera que no lo estoy usando vale ojo no le voy a hacer un tejado me la voy a jugar a hacerle un tejado a esto es muy pequeñita la taberna pero bueno va a ser pequeña va a ser pequeñita ¿qué hora es? 5 18 55 madre mía cuánto llevo yo perdón estaba leyendo mis mierdas eh nada estamos con un suelo normalucho que vamos a poner aquí ahí le ha cagado un poco los problemas de polímeros ah que es verdad ya has tenido examen cuánto es mucho uy esto va adentro ahí pongo ventanucos y es que hace falta la puerta pero la puerta no va a ser no va a ser bonito buscando ventanas y medios bloques para la taberna a veces con suelo venga ahora lo puedo cambiar rapidísimo aparte de medio de 5 apartados no he dicho mucho buena hola clara clara apúntate a asentamiento que hay un hueco que hay un hueco de asentamiento apúntate corre corre que hay un hueco clara apúntate que hay un hueco corre que hay un hueco que si que si que te lo he dicho por whatsapp que hay un hueco que se ha ido una chica apúntate 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 qué puerta oh pero bueno y esta fantasía que acaba de pasarme que se acaba de abrir sola Que se abre la puerta Se ha abierto, ¿verdad? No estoy borracho Mira que se abre No, ahí no Vale, espera Nuevo problema Quiero Darle la vuelta Vale, no, entonces me va a hacer poner una doble ¿Verdad? No detecta que está Sobre un, en una Ah, no le mola O sea, no puedo poner una puerta doble En plan, ¿no entro? Si entra, pero es feísimo Si voy a poner dos puertas normales Claro, pero el primero que voy a poner dos puertas normales Es que Eh, no es puedo girar Claro, esto lo he puesto al revés Esto ahí Fuera Y ahora esto Ah, vale, espera Y si la pego a la pared a lo mejor No Ni un poquito Ni un poquito Ah, no ¿Por qué sale abierta? Ay, Dios Me ha apuntado Claro, pero yo no Yo no quiero esto Yo quiero Yo quiero abrirla al revés No puedo, de verdad Voy a tener que poner una puerta De mierda Es que esta no engancha O sea, es fea Bueno, a ver Es muy de taberna, ¿no? No sé ¿Qué decís? Oye, ¿de dónde salió esa columna? Oye, aquí hay una columna liándomela Mira Sale cuando le da la gana Fuera Fuera Te has apuntado Bien 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 Clara Bien Bien Clara Bien Vale A ver Eh Vale This is taberna Ahora ¿Ahora qué? Uh, se me está ocurriendo Tremenda movida Al final Hoy solo vamos a hacer la taberna Hoy no vamos a hacer nada más Si 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 recoloco esto Para que aquí haya una escalera Y nos vamos al piso de arriba Es que puede estar guapo También te digo que creo que esto Esto es muy bajito, ¿verdad? Es decir Vamos a poner un señor Un humano Para ver el tamaño humano A ver Pues a lo mejor Ver Grey el bárbaro no Pero vamos a poner un Joder No hay señores normales Esta señora Señora normal Venga usted aquí ¿What? ¿Qué le pasa a la señora? ¿Qué le pasa a esta señora normal? Señora hay cierto Hay cierto problema con usted Pero a lo mejor me tengo que salir del modo editor o algo así ¿Cómo me salgo del modo editor? ¿Jugador? Vale, no veo nada Game Master Ah, ahora está Vale, supongamos que es un bug Mírame Soy una señora Que llevo fruta Vale, bueno El tamaño está bien Podemos hacer un piso por arriba justo pegado Y no pasa nada Mírame Soy una señora Mírame Soy clara Me he comprado esto para poder hacer así Soy clara y levito Claro, porque yo soy un elemento existente ¡Bum! Al suelo se va Está guapa, tío ¿Cómo se me gusta? ¿Cómo la mato? Ah, vale, sí ¿No? Espera ¡Matar! A ver Estoy pensando en hacer una escalera para arriba Pero creo que le van a dar por culo Vamos a meter Miscelánea interior Miscelánea interior Ah, vale Miscelánea exterior Miscelánea interior Comida y... ¡Uuuh! Camping Containers Ojo, eh Crafting Ah, vallas Furniture Mesas Hacen falta mesas Pero mesas de taberna Madre mía, estoy ganando esto Es una taberna pequeñita, ¿vale? Para... Para poca gente Pobre señora Luego la metemos Luego estará por aquí Luego estará por aquí Es una taberna pequeñita Hay... Hay tres mesas Luego, ¿qué más? ¿Qué es esto? Ah, una... Oh, qué guay Un ejército Luego... Luego Habrá que ponerle un tejado a esto Supongo O no A poner un... A poner un... Estandarte Del rey de... Ah, no No es un estandarte ¿Qué cojones es eso? Una bandera Madre mía No es grande la bandera esta Ah, no No es una bandera Es un telar Un taburete Mira, un taburete tumbado Ahí Porque alguien no está a gusto Con el taburete Ah, mira Hay taburetes normales Aquí Aquí Y aquí Ojo Cocina Hay que hacer la cocina Vamos a hacer la cocina Me voy Cocinita, ¿eh? Ojo ¿Qué es esto? ¿Es un ajedrez? Ah, no Es una comida Bueno, lechón Va a haber un lechón Alguien se está... Alguien está Haciéndose un lechón Mira que brilla Y todo Alguien está aquí Haciéndose un lechón Dos enamorados Los tejados Están sobrevalorados Hay dos enamorados Haciéndose un tremendo lechón Tremendo lechón Pero esto Al final La broma te vale Para hacer mapas Es decir Yo hago así Le saco fotito Y paro al 20 O sea, la broma está bien Vale Va a haber dos Haciéndose un lechón A ver Hay que hacer una Hay que hacer una cocina Eh... Hay esqueletos Qué guay A ver Qué cosas tienen las cocinas Esto brilla Ya de vas Ay, que me lo cargo todo Me lo he cargado todo ¿Qué había aquí? A ver La chimenea La que me ha costado tanto Darle la vuelta Ahí que vas Perfecto ¿Qué hay en las cocinas? Eh... ¿Mi escena de interior? No, mi escena de interior ¿No? Un puto cañón Ah, no Es un telescopio ¿Qué es esto? Una pelotilla mágica Ojo, esto mola ¿Y esto? Ah, una tubería ¿Qué es eso? ¿Cojines? Ah, no Papelones ¿Y esto? Papelones con cerveza Luego ahora poner... Ah, bueno Pero ya hay jarras En las mesas ¡Oh! Una alfombra de oso Tremendo Ahí en medio Boom Feísima Oh, y en escuditos Aquí Aquí Espera ¿Puedo bajarlos? Sí Ahí Ahí Ah, está precioso esto ¿Esto qué es? Ah Un Ahí Por ejemplo Está chulo Porque esto está como sobresalido Ah Ahí Ahora Vale Tiri Tintin Pim Pirim Pim 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 Señales Ojo ¿Puedo escribir? Estaría guapísimo Voy a poner señal ¿Puedo poner algo? ¿O algo? Ahí No, ahí no En plan Ahí Señal No, no puedo poner nada ¿Cómo voy a poner algo? Mira, esto Lo vamos a poner aquí Ay Qué rabia cuando Cuando no se coge Vale Ya vamos a poner No podía yo poner Caminitos En plan Caminito Caminito rancio Nature Oh Yo, yo, yo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Claro, esto hay que meterlo A la altura del suelo Ay, no, no, no Lo he metido ¿Dónde no es? O sea, al botón que no es Vale, estoy Pim 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 A ver Veo cierto Veo cierto problema Con Con Cambiar el suelo Por cosas Bueno, vamos a Vamos a fingir que nada de esto ha pasado Vamos a deshacer Mierda Desaparece Por favor Gracias Hacemos el tejado ya Que si es que Me da miedo que si hago el tejado Luego no pueda Espera ¿Cómo cojones Hace un tejado? A ver Ingeniería de caminos ¿Cómo se? Oh Uy No, ahí no Ahí Ahí Vale Antes había visto Esto que aquí hay Vale Pero porque no puedo ponerlo Ahí Exacto Ahí lo quiero yo Bueno, no En realidad Lo quiero Ahí, sí Claro No Lo quiero aquí Fuera No Ahí No A ver Pues claramente Ahí no Ahí No, porque no va a enganchar Esto es pequeñito Esto es pequeñito Oh Claro Pero no engancha Esto Ahí sí De problema Pero así Tampoco está bien Creo que es un problema De logística Que yo no sé resolver Porque necesito el pico Pero sin poner el pico ¿Verdad? Nos estamos enfrentando A A un grave peligro Como coges y se hace un tejado Porque no llega a enganchar Del todo bien O sea La ilusión se rompe un poco No llega a enganchar Del todo bien Hay cosas que no Que no cuadran Del todo Pero ¿Cómo? Un tejado, tío Claro, porque Como que más de esto No hay, ¿no? O sea Hay Hay de esto Pero entonces Aquí vamos a tener Un agujero Voided Vamos a quitar esto A ver, por favor Ángel Tú puedes No es tan complicado La humanidad Ha construido Muchos tejados ¿Esto? Claro, pero esto Tiene un problema Que está flotando ¿Cómo se construye un tejado? A lo mejor hay que hacer otra capa De Esta línea funciona En una línea De decir Ajustar No creo Porque No creo Esto es inventado en dos semanas Ha vuelto a lo llagado Hombre, esto en realidad es rol Pero no sé Me ha apetecido hacerlo aquí Claro, a ver Esto A ver Todavía está en alfa Es decir Mira ese clipeo bonito Pero no No ajusta del todo Mira, he hecho una taberna Coreia ¿Has visto qué guapa? Estoy haciendo una taberna Pero no sé hacer un tejado Es muy complicado Hacer un tejado ¿Cómo se hace un tejado? ¿Tú sabes hacer tejados? Yo no sé hacer tejados ¿No me has hecho raro? Bueno, claro No estabas en directo ¿Cómo se hacen los tejados? Siglos de Esta biblioteca De la única Que eres mi despacho Hasta que él venga Y me diga Es mío ¿Does somebody know How a tejado Is Is Performed? ¿No? Eh, sí Eso Entonces Están inclinadas ¿Qué dices? No está inclinada Para nada ¿Qué dices? La alfombra de oso Es genial ¿Does somebody know How a tejado Is performer? Porque yo no Las tejas Ah Es que están Es que están todas inclinadas A ver Tengo un plan No No, no tengo un plan Vale Vuelvo a tener un plan No os preocupéis Pero esto es feo Como un pie No puede ser Esta la manera De hacerlo Es que esto es feísimo No casa ¿No? Porque si ahora hago Vale Pero si ahora lo meto Para abajo En plan Ah, vale No, no lo puedo meter Claro En plan Ahí Taca Y ahí Taca Espera Lo he puesto Donde no es Copón Pero es que esto es muy feo Es que esto es muy feo Y desde dentro Desde dentro Desde dentro Esto es un infierno Que mal La puerta Ojo Espérate Espérate Calla Calla Tengo Tengo grandes ideas Para esto Como Aquí había cosas Que puedo poner Ah Como Espera Que puedo poner Un Nombre Pero yo he dicho Banner No quiero Pero dame Flag No hay Porque no Me hace Ah no Flask No Ah vale Me pone automáticamente Lo más cercano A lo que encuentra Pon otra ventana A ver Busca fachadas Eh Pero es que no hay ventanas Claro Si hay que rellenar Este hueco Con algo De este estilo Pero este Pero claro Esto no tiene Continuidad A ver Espera Se me ocurre A ver Cuidado Cuidado con esto Un puto fantasma Un fantasma Un arma en pena Aquí en mitad Y salgo Se me está ocurriendo ¿Quién es este señor? Pero bueno Un poeta Se me está ocurriendo A ver Se me está ocurriendo Una tremenda cosa ¿Esto? Esto es un poquito Eh No es que Es que estamos En la misma A ver Esto es un poquitito Pasa que no sé Enganchar eso A ver Que busque fachadas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice fachada? Es que Claro Si me voy de aquí Si me voy a otra Esta Ya no va a tener La misma La misma Cohesión Vale Pero espera Ojo Ojo Espera Esto Pocos humanos Se atreven A A realizar esto Vale Si yo engancho esto Aquí Sobre esto Y ahora lo empujo Hacia acá Y ahora los No, no, no Puedo subir Si que puedo subirlo Aquí Pum Bueno, lo acabo de cagar O sea, no se ha metido Donde lo quería Es que Es que luego Míralo por dentro Es que luego Sé un Personaje En esta taberna Bueno Por dentro La taberna no existe Vale Ahora mismo Estamos mirando El exterior Nadie conoce Un Ay Dios Que estoy haciendo Bueno Vamos a Vamos a Olvidar este Este horrible Malentendido Vale Todavía tenemos Un gigantesco Recuadro Que tapar Con algo Aquí hay un Agujero Que hay que Llenar con algo Que os parece Una plancha Una plancha Una plancha de madera Uh 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 espera Uh espera Uh espera Dos por dos Dos por dos No Calla Fuera Tu casa Dos por dos Uh 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 Claro Pero no estamos rellenando Ah pero podemos Uh 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 Prepara 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 Eh Prepara 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 Parece la casa Esa embrujada De la peli Que comía niños Un poquito Eh Uh Uh Claro Es que no se ve Un pimiento A ver Sol Vamos a recolocar El sol Así Para que te dé cara Claro Pero no se ve un pimiento Me ausento Que me van a reñir Ve que guapo Las ventanas Ya Ahí me muestra Mi error Que es que Es que Claro Es que este por dentro Está vacío Que este por dentro Está hueco A ver Por favor Quiero hacer un tejado Como se hacen los tejados Quiero hacer tejados F Es que no se hacen tejados No se hacen No Como se hace un tejado Es horrible esto Es que está hueco por dentro Porque está hueco por dentro No lo entiendo Como se hace un tejado No es tan complicado Me hace falta una pieza Que enganche ahí Oye Además he puesto El peor sol posible Tío Así que al menos Le doy de cara Oh por Dios Santo bendito O sea Esto está bonito Pero Pero Hace falta algo Que le dé Coherencia Que le dé Conexión A esto Pero no hay No hay Pared Con tejado Ese es el problema Porque si engancha Algo como esto En plan Claro No cohesiona No es coherente Y ahora como esto Estamos en las mismas Oh Espérate Ojito No A ver Ojito Ojito A ver A ver A ver Es feo Feo Como un pie Claro Pero porque esto Tiene como suelo De piedra Vamos a ver Que poner esto A ver Es que el que había puesto Antes está roto Este no queda tan Mal Y aquí podemos Enganchar otra cosa Porque Porque engancha Tan mal Con la puerta Esto Ah vale Como que se ha subido Medio piquillo Sube para arriba Hombre Para arriba Ahí Para acá La puta puerta No engancha Me cague Y la madre Que me va a parir La subo Ojo No engancha Con el suelo Pero Pero Y si sube El suelo He creado He procedido A crear Está precioso Está bonito Dime que si Sara Dime que está Está bonito Está resultón Está re chulazo Está bonito Está bonito Y por dentro No es tan feo Está bien Está bonito Está bonito Está bonito Volvemos a tener Un problema aquí Está bonito Un suelo Un suelo Debajo 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 De qué Ah aquí Vale Vale Ahí Suelito Pero esto Da igual Esto no se va a ver Aparcado Suelito Olé Clipea un poco Cuando pones Una cosa encima De otra Pero bueno Vale a ver Claro Ahora tenemos un problema El resto Del tejado El resto Del tejado Porque esto No furula aquí ¿Verdad? No Por hacer algo parecido Es decir Eso así Claro Es que no No pueden ser las rotas Esto es considerado gaming Yo lo he considerado gaming Estoy haciendo taberna Me está quedando ¿Has visto? Lo que me ha costado Esta fachada El chaval No sabes Cómo me las he visto ¿Qué es esto? ¿Y por qué le voy a usar A mi partida de rol? Esto se llama ¿Cómo se llama esto? Tilespire Y ha salido hoy En alfa Lo tienes en alfa En steam Y Y acabo de poner esto Donde no toca Y no sé Estaba bonito Yo le vi el este Hace rato Hace tiempo Y Está curioso Porque esto Porque esto No engancha Donde toca Y es para hacer mapas Sí A ver No O sea Tiene muchas más cosas Puedes hacer Puedes meter O sea Puedes meterles bichos Y está hecho para que le metas turnos Y todo esto Pasa que por algún motivo Esto se ve así raro Pero bueno A ver Está en alfa Sata Tiene un million bugs Pero esto Hasta que Ahora Si vuelvo a entrar En el modo Tal Los veo Entonces Ahora en teoría Les puedes añadir Stats Y les puedes añadir Emotes Estás sorprendido Está temblequeando Y da una vuelta Después de hacer que brillen Puedes esconder ¡Ay, mierda! Espera Ahora sí ¿Cómo es? No Es invisible Ahora es invisible No ¿Dónde está ese esqueleto? No está el esqueleto Bueno, ha desaparecido Eh, ahí está Ah 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 No Es invisible Bueno Lo puedes hacer volar Y En teoría puedes hacer hechizos Y mierdas Y yo que sé Es para hacer partidas de rol O sea Está en alfa Pero en teoría En un futuro Podrás hacerlo todo Todo lo que puedas hacer En las partidas de rol Lo podrás hacer En teoría Otro Dungeon 20 ¿Se pueden implementar Ojas de personaje? De momento Creo que no No lo sé No No he leído todo Lo que puede hacer esto Pero tengo entendido Que no Creo que de momento No No tiene mucho más De lo que estáis viendo Entonces estamos haciendo Una tabernita Y como pase a la taberna Quiero hacer una dungeon Pero es que Pero es que el tejado Es un maldito infierno O sea No se puede hacer un tejado Bien Los tejados son Mi enemigo Lo acabo de descubrir Voy a poner esto Ya está Claro Vale Ya estamos en el build mode Ah Vale Así A ver Ahí Engancha Taca Shift Taca Taca No Pero ¿Por qué se hace doble? No entiendo por qué se hace doble No lo quiero doble En teoría en el futuro Si que se podrán hacer cosas Guays De momento tiene un poco ¿Eh? ¿Es esqueleto invisible? Mira Por ejemplo A ver La luz brilla A través de esto De momento está Un poquillo Un poquillo verde Pero bueno O sea Está bien Está chulo Para lo que Para lo que tal Vas a hacer un Tejado sencillo Por favor No quiero Hacer una complicado Me lo quiero quitar De encima rápido Quiero Quiero hacer ya Quiero hacer una dungeon Una dungeon Quiero hacer una dungeon A veces A veces No engancha bien O engancha raro O cosa así Es rarillo a veces Pero Pega el cante ¿Sabes? Bueno La esta No la vamos ni a mirar Por dentro ¿Vale? Por dentro no existe Esta cosa que estoy haciendo Por dentro no existe Por dentro La obviamos Está precioso También es que es Uno de los mayores problemas Que le veo Y supongo que es algo Que con el tiempo Van a intentar cambiar Pero vaya Para eso les tiene que salir bien Y eso no lo sé Entonces ahí está el riesgo De haber De haber Comprado el juego Es que Para jugar O sea Ya puedes jugar ¿Vale? O sea Un jugador Ya puede entrar A tu partida Pero no es como Roll20 Que te haces la cuenta gratis Y ya está No Si quieres entrar a la partida Alguien tienes que tener El juego Entonces Tienes que jugar Con gente Que tenga el juego Lo cual Va a Oh Esto está muy bien Va a bajar mucho El La cantidad de jugadores Estoy pensando Que debería poner En vez de estos Los que no tienen por dentro Pero bueno Ya es tarde Voy a ponernos aquí Ay Me cachis Porque es más bajito Pero Pero a ver amigo Hay que subirlo a mano Ojo eh Mio, mio, mio Poco, poco, poco Ay Vale Este fuera All right Así queda mejor Así queda muchísimo mejor Así queda muchísimo mejor Vamos a poner un tejado Simple Aquí sí que voy a enganchar esto Así Oye ¿Qué ha pasado hoy? Hoy ha pasado con el Con el señor este Que dice Burradas ¿No? Con el chocas ¿Qué ha pasado? No me he enterado No estoy Nada puesto En Twitch Gente Te puedo hablar De Twitch Rolero De Twitch Gente No Uh Espérate Vamos a tener aquí Un confrontamiento A ver Veo aquí Veo claramente Aquí un pequeño problema Claramente Veo un Uy No Ah Oh No Borré un montón De cosas Ah no Solo las he ocultado ¿Por qué? ¿Por qué he ocultado Solo esas? Mío Que guapo Ahora le pondré luces ¿Por qué he ocultado Solo esas? ¿Por qué? ¿Cómo desoculto? Pues que claro Si no están ahí O sea A lo mejor es porque El juego entiende Pero yo quiero Claro Yo quiero trabajar De cerca O sea Algunas no me las quita ¿Y aquí se ha dejado Casi? Sí Pero es que Por algún motivo Ahora el juego Entiende Que no quiero ver Estas Estas cosas Cuando Pero ¿Por qué? Se me borran Se hacen sombre Se desaparecen ¿Por qué? O sea No quiero borrarlas No quiero borrarlas Che tú Se me han desaparecido Bueno pues nada tío Ahí te vaya bien Que digo que Voy a ver un problema aquí Ah Uh Esto está muy bonito ¿Dónde estaba el que? Aquí A ver Esto puede quedar bonito No El que queda bonito Es Este Ay mía Qué ganas de hacer Una dungeon Sin putos tejados Tío Uh No engancha Sí engancha No Es que no engancha Se engancha en el Se engancha en el cuadrito Exacto Entonces Uh Uh Por algún motivo Cuando me acerco Desaparece Pero por lo demás Está increíble Qué nombre le ponemos A la A la taberna Venga Elegidlo vosotros Va Elegidlo Chat Qué nombre le ponemos A la taberna Qué nombre nos gustaría Alguien Alcoris ha dicho Es que no me puedo acercar más Porque si me acerco Decide desaparecer Madre mía ¿Dónde lo estaba metiendo? A ver Es que Hay dimensiones Que no controlo Uh Ojito 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 Mira Eso está precioso Ah bueno Claro Teníamos este problema Teníamos este problema El sosío Quebrado Ojo Me gusta Está bonito Es que esto es un problema Esto es Esto es Lo menos Euclidio Que me puede echar a la cara En su efecto El sosío Clipeado No no El sosío Quebrado Se va a llamar La rata atropellada Pero esto es un problema Lo he tenido que quitar Vale Espera Ya lo tengo Vamos a poner 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 Esta Que es lo mismo Pero sin Sin entrada Así 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 Mira 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 Está precioso Pero Que cosita Te acabo de montar Como os vais a encontrar Con esta taberna En la siguiente ciudad A la que vayáis Esta misma Exacta Exacta La misma Va a estar clipeada Va a ser un Un perk De la taberna Va a estar clipeada Va a estar súper mal hecha Pero mal edificada Oh Y por fin puedo poner Lleva todo el rato Querido poner tejado plano Puedo poner tejado plano aquí Uh Planito Planito Espera Suave Ah claro Pero si lo clavo En el suelo Va a clipear No lo puedo clavar Porque sé Porque le da manía De No lo puedo clavar Pero Lo puedo poner ahí No ahí Está clavado ¿Verdad? No lo quiero clipear Como la dimensión La rato de la pared Como la dimensión Del tiempo No he pillado eso De la dimensión Del tiempo Pero este hay que subirlo Me cago en Dios No he puesto chimeneita Hay que poner una chimenea Que no tenga ningún tipo De coherencia Con lo que hay dentro De la casa Joder Que mal Que mal Aquí no va nada Dos por dos No hay Ah Uno por uno Venga Venga hombre Ay 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 Oh Mira 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 Está precioso Pero esta tabernita Que acabo de haceros ¿Qué pasa? Y esta tabernita ¿Qué pasa? ¿Pero tú has visto? Que hay un fallo Veo un fallito Pero bueno Nada Esto está precioso Voy a hacerle fotitos Para la ¿Puedo entrar en el modo Cinemático? Uh ¿Cómo cierro el Esto? Sale de ahí hombre Modo cinemático Bien Bien Puedo grabar un vídeo En plan Oh Pero está muy bonito Esto Bueno Las columnas No enganchan A ningún sitio Y no hay cocina Se me olvidó Hacer la cocina Voy con retraso De naices Sí Es un poquito Delay Sí Bueno Bastante bonito Pues mira Esto lo voy a Eh Vamos a cambiar Voy a darle Uh Uy Qué susto Vale Como No lo puedo ir Renombrar Veo que no No pasa nada Creamos un nuevo mapa Vamos a hacer una mazmorrita Vamos a hacer una mazmorrita Eh Venga Una mazmorrita Con bicho Con monstruos y todo Vamos a hacer una mazmorrita ¿Qué hora es? Una hora y pico Para hacer una mazmorrita Me da Me da Me da Me da Me da Me da Vamos a hacer una mazmorrita Eh A ver No quiero tutoriales Esto es Esto también A ver Atmosferas Ambiente Castillo encantado Música Chunga Eh Ruinas Ruinas Misteriosas Ciclo de día y noche Noche oscura Eh Eh Fog 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 Multiplayer Fog 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 Exposure Exposure Exposea No sé Esto se va para mostrar Exposea Exposea Efectos Postefectos Rojo isolado Ah, vale, pero esto es para después Bueno, vamos a poner nada Nada A ver Aplicar a la dameboarda Ay, me mola la... Vale, entonces A ver Abrir biblioteca Castillo, ruinas de castillo Caverna Coverstones Desierto Puertas Ah, mira, se viene este solo para puertas Dungeon, venga, se hace dungeon Dungeon de toda la vida Harbor ¿Qué es un harbor? Ah, eso es un muelle ¿No? Mercante Morgo Uh Uh, guapo Ojo, eh Castillito que te puedes montar aquí Es que se pueden hacer unas fantasías Si te pasas horas y horas construyendo Rural Ah, mira, alcantarillas Mira, vale, vale Vamos a hacer... A ver, vamos a ser realistas Vamos a hacer algo sencillito Lo primero Vamos a hacer un suelo ¿Vale? Que va a coger desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Esta va a ser la mazmorra Vale Ahora Deshacemos lo que acabo de hacer Vale Dungeon Vamos a poner Suelito de mazmorra O debería poner suelito Solo donde vaya a haber Cosita ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? Vamos a hacer La sala La sala inicial ¿Vale? La sala cero Donde empiezan los aventureros Vamos a hacer una mazmorra Con cositas A ver Entonces Yo hago así Ojo la música A ver Uno, dos Tres, cuatro Ahí Uy Me cachis Vale La luz es muy importante Porque De hecho Debería bajar La exposición Para mostrar Como es de verdad Todo esto Para mostrar Lo oscuro que es No estáis viendo nada No os preocupéis Todo está Previsto De hecho Al contrario Debería Cerrar Y luego ya Pongo la Pongo la La jodería Ya está No Vamos a oscurecer Pero vamos a exponer Para que se vea un poquito Y luego ya Luego quitaremos Uy Ajá ¿Cuántos me habíamos dejado? Uno, dos Tres, cuatro Uy Le doy al botón Que no es Tres botones tengo Uno, dos, tres, cuatro Me equivoco Vale Naisu Uh Vamos a poner una antorchita Una antorchita aquí Vale Pero quiero Vale Quiero suelito De Vale Tiene que haber Paneles de Uno por uno O es un lío Es un lío Vamos a Vamos a reducir A la sala Sala inicial Más pequeñita Ahí Ahí Uh Uh Oh, 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 oh Miro, 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 miro Por donde han subido Por donde han subido los aventureros No No pega Es que el problema es que no El problema es que El problema es que es muy Está muy cerrado a Lo que no Lo que no sé exactamente De esa cosa No va a pegar Pero esto es en escaleras No, es un barrote Entonces, claro Como hago una entrada O sea, esto queda muy bien Pero, claro Como hago una entrada Hoy Hay que hacer una Un algo Para entrar Se me ocurre Rollo No Que mejor por ahí O algo así A ver Si pongo ladder Claro Es que Es que no No pega con lo que No pega con lo que pretendo Ah Espera Si Si puedo hacer que pegue Así más o menos Así está guay Vale Habéis bajado de aquí Vamos a poner Vamos a poner A los aventureros Fíjate Vamos a poner A los aventureros A ver Tenemos Un humano Vale Que va a ser Este bardo Subnormal Bardo Lo que no sé Es porque no se ve O sea Porque tengo que hacer Tengo que hacer esto Para que se vea Bien Vamos a poner Vamos a poner Acumula Este no Un semi Orco Druida Del cristal Vamos a poner Es una mujer Es una mujer esto No lo sé Vamos a coger Una que sepamos Seguro que es Mujer Una elfa Clériga De la Fantasía Está Súper Tío Si ponen Que puedas Implementar Mierda De Heroforge Ya está El mejor Juguete Del mundo Este Y vamos a poner Dragonfolk No Tiene que ser Un humano Humanoide Estos son bichos Ya A ver Quita el lader Este Un nomete Un elfo Es que este elfo Mola Tío Es un elfo De sangre O algo así Va a faltar Otra Otra Ah una enana Oh una enana A tope Mira enanita Ya está Esta es la party Vale Estos cuatro Se van a Introducir En las Horribles Y oscuras Mazmorras De Que me voy a inventar Entonces A ver Se me ocurre Lo siguiente Una memora Sencillita Tampoco Yo Mi idea Es acabarla Ah vale El modo construcción Ellos no existen Para supongo Que para que Se te sea Más cómodo Como hacer una entrada Guay En plan Porque va a ser Como Esto Claro Yo lo quiero Al revés No No hay Esquinas Inversas Yo quería Una esquina Inversa La voy a Tener Construir Con Con paredes Y tal Entonces Pum 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 Entonces esto va Dejamos dos Despacio Aquí Pum 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 No Espera Eso no está bien puesto Pum Pum Claro Aquí hay que poner Columnita Columnita ¿Dónde hay columnita? Esta Columnita Columnita Claro Hay que subirla Claro El problema es que se queda Bueno claro Se queda así Pero da igual Porque cuando luego aquí Ponda un suelo Habrá suelo Entonces a ver Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner girito Vamos a poner girito Mira girito 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 Y ahora continuamos Avanzando Cada problema Aquí falta Cohesión Es que no hay esquinas Hace afuera Necesito No hay esquinas Hace afuera Pero te la tienes que inventar Poniendo una columna Poniendo suelo Vaya Oye Y mi suelo Aquí Vale Suelo Eh Vamos a poner suelo Aquí Toco 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 Está guapísimo esto Tío Ah vale Espera Fuera Vamos a poner suelo De dos Ahí Ya sé Aquí puedo poner Vale Lo hemos convertido Ah no 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 Espera Claro es que me va a fastear un montón Que no haya columnas de afuera Pues lo que tengo que hacer es Esto así Vale Una pared Efectivamente Una pared de aquí No pero ya la estamos cagando Vale Una pared de uno Esta No No era eso lo que quería Bueno Otra pared de uno No hay Paredes inversas Bueno por ahí Casi ya es de uno Que me vale Va lo mismo Porque aquí Va la columnita ¿Dónde está la columnita? Aquí está la columnita Ahí va la columnita Y aquí quitamos esta Quitamos esta Y aquí van otra vez Paredes de uno Ahí que van Alright Vale No vamos a Me ha costado eh Esta esquina Y de hecho No está No está guay Porque no es ondulada Tendría que ser ondulada También Eh Bueno no da igual La voy a dejar así Se va a quedar así Entonces ¿Dónde vamos a parar con esto? Un poquito de luz ¿Dónde? ¿Dónde quiero llegar a parar? Espera Tenemos que igualar Para construir a la vez Ahí ya está igualado Aquí va Solo un pasillo De uno Eh Vas a hacer aquí Vas a hacer otra curvita ¿Vale? Voy a aprender a hacer otra curvita ¿Vale? Curvita ¿Cómo va la curvita? La curvita va De la siguiente manera Esto va así Eh Esto va así Subido Es decir Ahí Aquí va suelo curvo Es decir Este Que he visto yo antes No No Este no Este No Este no Este Aquí van Dos de uno O uno de dos Eh Uh Espera Tengo un plan Podemos Podemos Colocar otra vez Suelo curvito Al revés Ah O esto no Furula Ah Vale Esto no va a furular No porque tiene que estar O en uno o en otro Entonces esto no No va Vale Pues no pasa nada Vamos a hacer lo mismo que ahí Columna Súbete un poco Ahí Y suelo Suelo normal Suelo de De toda la vida Suelo de toda la vida O bien podemos meter Una Una esta de dos Ahora paredes normales Espera no Yo quería en realidad Esto no Yo quería La que tiene dos No está la que tiene dos Bueno pues esta Ah Eso no va Leche Parece normal No me falta que haya grilletes En todos lados Tuturuturururú Hay super estrechito Y vamos a llegar ya A algún sitio Porque no estamos llegando A ningún lado Va a hacer tres salas En total creo yo A ver Que sala Vendría bien aquí Uuuuh Ahí Ahí No cabe No cabe ninguna puerta Claro Porque no hay Un hueco ¿Sabes? A ver Lo podemos solucionar Echando todo esto Hacia acá Estamos de nuevo Construyendo sobre el vacío Si Sin duda Pero Nadie debe saberlo Será nuestro Pequeño Secreto Daño Ahí Estoy Vale Y ahora debería Si que debería ser capaz De poner una puerta ¿Verdad? Yeah Ah Vale Pero esto fuera Madre mía Va a quedar esto Feísimo Va a quedar esto Muy feo Pero bueno Es lo que Eh No No queda tan feo Me vale Espera Es que estamos Construyendo sobre nada Apenas el suelo A mi me vale Aquí va otro Y aquí va Parecita al revés Espera Ya que tengo que poner Una parecita al revés Que sea una que no tenga decorado All right Problema Esto va Aquí arriba Y esto va Aquí arriba No Ahí arriba A ver Hay dos Clipeadas Eh Aquí Sigue habiendo dos Ah Esto es un suelo Vale No Vale Ok Bastante bien ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos aquí? ¿Una catacumba? Algo así Vamos a poner Algo muy raro ¿No hay tumbas? ¿O algo así? Es que Morgoth Es un queso en el castillo Castle ruins Vamos a poner algo muy chungo Nada Los medios Los medios cuadros Son un infierno Con los medios cuadros Se juega muy mal De hecho Debería Siendo honestos Echar esto Para atrás Echar esto Para atrás Borrar esto Eh Meter Eh 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 Meter huecos Cuadros Cuadros normales Uy He borrado eso No quería borrar eso Meter cuadricos Normales Ahí 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 no Ahí no Ahí tampoco Ahí A la misma altura Todo Hombre Y aquí poner Columnita ¡Ay hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Columnita Columnita Vale ¡Ole! Bien, 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 bien No hay suelo Pero eso a quién le importa Y clipean las cosas Pero eso a quién le importa Vale Entonces ahora Vamos a poner un suelo aquí ¿Va? Ya está Suelo Vale Ya puedo poner Entonces ahora Mis castel Mis castel ruins Castel ruins Tiene muy poco Tampoco hay Mucha Me falta pared Esto yo lo dejaría Para el boss Entonces Vamos a dejar Ponemos una cloaca Así un rollo Sí, sí, sí De weavers Estos Esto puede estar bonito Vamos a poner esto Así En plan Y me voy ya de aquí Que esta sala Tampoco me interesa Mucho Ahí Ahí Luego un jidito De estos Que mola un montón Girito Uh, puede haber aquí Una salida En plan Por si te has acobardado Jugando con Con la mente Del jugador Le damos la opción De volver Le damos la oportunidad De abandonar La mazmorra Tiempo antes Están guapas Estos muros Voy a poner otra curva De estas Que molan Ahí Que va eso Y ahora esto Uh, esto tiene agujero Entonces no Tampoco vamos a abusar Es que las que están Muy decoradas No hay que abusar Si no, cansa O sea, pierde la Pierde la gracia Mejor uno más aquí Y ahora ya Esto aquí Vamos a cenar por aquí Fácil En plan Esto aquí Esto aquí Ay, se me queda aquí Un hueco Vale, es que esto Debería ir aquí ¿Verdad? Sí Y aquí un Macro agujero De estos Y aquí tiene que haber un Bicho A ver ¿Qué es esto? No sé qué es eso ¿Golem de bicho? Golem de bicho Va, ahí se quedas Míralo Míralo Chaval Aquí no te metes No Golem de bicho Y dos Ratamierdas De estas No sé ni lo que son ¿Qué es esto, tío? Pero un gato hecho A trapos ¿Esto qué es? Ah, un arma mágica Eso mola Vale Ok Ahí tenemos eso ¿Vale? Luego Quiero hacer Dos salas conectadas Dos salas Interconectadas Luego la La detallaremos ¿Qué hora es? No me da tiempo, ¿no? Bueno, sí Es que una hora A las nueve ya más o menos Debería cortar esta cosa Lo bueno es esto Puedes echar Todos estos dados Y hacer Uy No me dejes mal ¿Cómo tiro los dados? Loco Lo sé Pero pasa que clipea un poquitín Oye, ¿cómo? Oye, pero si Chat Pero a ver, amigo Claro, ¿y cómo los tiro ahora? No, si perfecto Si el número Que a 12 me parecen suficientes dados 15 me parece bien Pero ¿cómo los tiro? Que no quiero Ay, por Dios Pero Ah Ah, mira Los puedo volver a cero Pues nada No voy a tirar dados Quería tirar dados Pero ahora ya no tiro dados ¿Cómo te quedas? A ver ¿Por dónde íbamos? Ah, sí Esta cosa Dungeon Dungeon A ver Aquí un suelito Bien rico Bien normalito Aquí falta la columna Columnita De la mía Aquí vuelve a haber Una antorcha ¿Qué antorcha? ¿Qué antorcha? ¿Qué antorcha? Antorchita Y Vale Entonces Mi plan Para la sala de al lado Era El siguiente Porque no te superpongas Cuando no toca Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto Para pegarle Golpe de simetría A alguien Esto ahí Y Claro Ahora toca hacer La misma jugada O Puedo Puedo Hacerlo más pequeñito Hacer un pasillo De dos Solo Solo de dos ¿Cómo se hace esto? Te preguntarás Fuck Más o menos engancha Vale Es que mi plan No es que aquí Haya un O sea Mi plan es que aquí Haya otra sala Pegada Que tenga aquí Un combate Y justo al lado Otra Otra sala Con combate Y luego ya Ponemos un boss Y ya Le voy a tomar por el culo Alesores ¿Cuál es la diferencia? Ah, vale Una sala oculta Con cofe trampa Alcoriza Mucho están poniendo Para una cosa Que no voy a jugar Nunca O sea que Tampoco me Qué perecita Bueno, eso ya veremos Les faltan Les faltan opciones Con columnas O sea Con esquinas Perdón Faltan opciones Con esquinas Para que no tengas Que recurrir A la columnita De mierda Esto es cómodo Pero Se me ha quedado Arriba Sí All right Esto digo Hay que recurrir Mucho A A A una columnita Para taparte El desaguisado Un desaguisado Un desaguisado No pueden estar Todas Iguales Tiene que haber La mayoría De las columnas Recompuestas Y de vez en cuando Alguna rata Por ejemplo Por ejemplo Venga Va a poner La sala Oculta Al niño A ver Qué quiere El nene La sala Oculta Con un tesoro La sala Oculta Del nene A ver La sala Oculta Venga Estoy en la sala A ver, esto fuera Estoy en mi casa porque vas a suspender mucho el Matlab Pues entonces, Alcoriza, olvídate de Matlab Y vente a verme jugar Forget about Matlab No vas a probar Voy a meterte ideas en la cabeza No vas a probar Matlab Así que, ahora queda igual Quédate viéndome jugar Disfruta De mis dotes Estoy por primera jugada al Isaac No, tampoco juegues a Isaac Mírame a mi jugar Dame tiempo de visualización Esto, no Fuera, esto fuera, esto caca Esto va ahí, ahí, perfecto, guay, increíble Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Así va bien, así va bien Allá está Uh, ojo, a ver No hay nada parecido ¡Oh, sí que hay Koffin! Claro, pero la idea no era La idea era que el boss final tuviese el Hay altar Calla, hombre Que no me cuentes tus mierdas ¿Cómo voy a hacer? Altar Si que lo hay Entonces vamos a poner Aquí Rollo tumbas Tumbas, tumbas Mujajajaja Porque ahora aparece la mano de Dios Ahora Entonces el truco es ¿Cuántas tumbas hay? De los viejos reyes De la fantasía Y si aciertas Se abre una sala Que contiene ¡Qué trampitas! ¡Ojito! ¡Ojito! Me gusta esto Ah, vale Pensaba que había borrado Trampa de pinchos Y aquí al lado del bicho A poner ¿Qué es esto? Increíble eso Increíble eso Cofre No tiene mucho sentido Que al lado del bicho hay un cofre Pero 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 Aquí puede haber una ballesta Una unexpected ballesta Flotando La trampa final La trampa final Una unexpected ballesta Las trampas son dinámicas No lo sé Supongo que A lo mejor si te pones en el modo juego Sí Pero es que no lo sé Estoy en el modo creación No tengo ni idea Puede ser que sean dinámicas No lo sé No lo he comprobado Hay tantas cosas Que no he comprobado todavía Me tengo que obligar A verme los tutoriales Porque Esto es juego Tiene tutoriales Te explican cosas Pero no Como comprenderás No he visto ni uno He aprendido A base de cachopos Querida familia Por favor No sois tan ruidosos Sois muy ruidosos Por favor familia Basta Ay Dios No es tan No es tan isimétrico Ni un poquito Y aquí vamos a Vamos a poner el cofre Este es súper chulo Este Que es doble Míralo 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 Es precioso esto Ahora entramos En el modo juego Y lo vemos Vale Entonces vamos a meternos Muertos aquí Un dead Es que señor Nigromante Este tiene pinta De voz final No de Este no gira Este no le puedo girar No sé Tengo un par de Esqueles señores Uno aquí Otro aquí Y en medio Va a haber Esqueléticos Espadas Mas Masilla Entonces ya Voy No sé por qué Voy role player Role GM Y ahora los veo Pero no le puedo girar Por qué Ah vale Así Así Gira Siempre cuando lo vas a mover Se gira hacia donde lo vayas a mover Y esto se abre O algo No parece Bueno No sé cómo se abre Vale Creo que voy a salvar aquí Tampoco apetece hacer mucho más A ver Es pesado O sea Pero bueno O sea Es divertido Mola Porque Si tienes ya una idea en la cabeza Y lo puedes dibujar En un papelito y tal Está bastante bien Está bastante chulo Entonces Nada Vamos a cerrar esto Y así Ya la dejo Preparada Para yo que sé qué Para nada Porque no voy a jugar con esto Digo nunca Pero bueno No sé Who knows Quién sabe Fuck Las columnas Otra vez Salvando el día All right Vale Ya está Esta va a ser nuestra mazmorra ¿Qué te parece? Está bien Tío Está bonito Entonces ahora puedo entrar en el Turn base mode Eh Cutscene mode Claro Pero yo quiero cerrar cosas O sea Tengo mil mierdas ¿Cómo Cierro mierdas? Esto se cierra fácil Pero la luz Está como la he puesto Es que no sé Como la he puesto No quiero ver la luz Ni quiero ver nada de esto Esto ¿Cómo quito la barra esta? Oh Ah Soy yo la linterna Qué chulo Vale Para que veas De verdad Entonces role Player Claro El jugador no ve nada Porque No sé No le he puesto Porque ningún player Tiene Nadie en la cabeza Entonces yo soy mis jugadores Y tacatá Voy a avanzar Ah Claro Espera Espera Hay cosas que no hemos puesto ¿Cómo abría yo el menú? Aquí Estábamos de noche Oscurísima En plan Profundísima Y había un Total de cero Exposición Esto es lo que Lo que Uy Qué guapo Eso es lo que se ve Entonces a ellos les puedo poner Que brillen ¿Verdad? A ellos les podía poner Que brillaran Ejeje Mira esto Está bonito Está muy bonito Ojo eh Ay Si pudiera quitar La La El foquito Este ¿Cómo quito el foco? Tío Esto es para calcular Distancia ¿Verdad? ¿Cómo quito el foco? ¿Cómo quito el foco? Quiero el foco fuera ¿Cómo quito el foco? ¿Cómo que voy el mode? ¿No? Ah, vale Provision mode Claro Pero yo no puedo moverlo Porque yo no soy el DM ¿Verdad? Entonces tengo que entrar En el build mode Ah, maldita sea Maldita sea Otra vez perdidos En esta mazmorra Ah No te preocupes Me las he visto En peores Si continuamos así No vamos a alcanzar Nunca la victoria Tenemos que ser rápidos Y prestos No os preocupéis Mis canciones Os acompañarán Allá donde Voy a quitarme la cara Para mayor inmersión Voy a Voy a Vamos a hacer Más fantasías todavía Ya puestos a Acabar con todo esto Grab shot Podemos coger un Un trocito De vídeo Que chulo Vale Me voy a quitar la cara No os preocupéis Podemos Podemos con todo Avancemos ¿Qué lugar es este? La maldad que se respira En este sitio Es inconmensurable El horror Que profesan Estas cavernas Me hace el estómago Gruje gruñir Me ha parecido Ver algún brillo Por ahí Espera Necio No vayas Maldita sea Otra vez Aguardad Que voy No Idon Está Porque no puedo Seleccionar A mis jugadores Es porque Tengo que pasar El turno O algo Ay Por dios Ahí Ah ¿Estás bien? Si Me encuentro Mejor Y ahora en teoría Debería ser capaz De curarle O algo así Porque hace como Mochiquitas Continuemos avanzando Ten cuidado Esquiva las trampas Esas Bueno Ahí arriba No te subas Compadre Y ahora ¿Qué hacemos? La puerta Está cerrada Tengo una idea Abre Y como se abre Como la abro No la puedo abrir En plan Ah Espérate Ahí Está chulísimo Esto tío Como la No puedo abrir la puerta En plan No se abre De ninguna manera Entiendo Que ahora puedo Entrar en el Build Mode Seleccionar la puerta Y eliminarla Y volvemos al Quitamos el Ah Me he cargado una Me he cargado una ¡Para adentro! Y aquí no hay luz Estamos en la oscuridad profunda Y entonces aquí Empieza la música De 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 ¿Verdad? No había Un este de Combate Yo había visto Ah mira Battle Metal 2 Por ejemplo Madre mía ¿Y esto? Ojo eh Super metal Oh no Había una trampa De ballesta Rápido lanzad Vuestros hechizos Pero no me quedan Espacios de conjuro Utiliza Pero es que no lo sabes Esto es Dungeon World Aquí no hay espacios De conjuro Que valgan ¡Ja! ¡Proyectil mágico! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aa! ¡Al ataque! ¡Chau chau chau! Kill menu Kill creature All right Pues Casi que ya está Oye pues está super chulo esto Vale un montón Vale un montonazo Vamos a Apañar Lo que me he cargado Ahí Perfecto Eh 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 Les devolvemos a su sitio ¡Ja ja 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 ja! ¿Lo has visto? ¿Has estado mirando? Ha estado increíble Claro Los tengo que matar No puedo eliminarles Estás rolando tú solo ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Me lo he pasado increíble He estado brutal Rolear yo solo Es jugar con mis juguetes He estado jugando Con mis juguetes Sí Y me he inventado Una historieta y todo Fíjate que guapo Esto al final ¡Ah! Espera que me voy a Aferlamar Justo he ido al baño No me encuentro con esto Nuestros compañeros Han vivido una gran aventura Pasa que no sé Cómo quitar el foco Este de Dios O sea esta intervención divina No sé cómo lo he hecho Y no sé cómo quitarlo En teoría También puedes hacer Como efectos de hechizo En plan Salen como rayos Y haces que el mago Tire un proyectil Que se dirige Hacia donde tú le digas Y el proyectil Sale de a él Y se dispara Pero ahí como Me veréis los tutoriales enteros Pero bueno de momento De momento yo creo que ya Voy a sacar una foto de esto Porque está guay No sé Y la pongo en Twitter Tendría que subir La joder Espérate A ver No es la mejor idea Mejor algo de día Bueno he matado al bicho Pero bueno Vamos a hacer una fotito Mira podríamos empezar aquí también Es un Ocultamos el menú Ponemos el modo de exploración El modo de exploración Voy a sacar un imprimir pantalla Ahí todo rico Imprimir pantalla Y luego no sé Voy a hacer zoom A esta gente Que molan Claro pero espera Para imprimir la pantalla Tengo que hacer Uy 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 Está sufriendo Paciencia Bueno yo que se Ya pillaré la mierda Empieza por un sitio Empieza a salir Entra la mazmorra Toma Ballestazo es gratis Si 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 Era una trampa de ballesta Unexpected ballesta Vale Pues ya está Aquí se acaba esta tontería Hay alguien a quien le puede hacer raid Que en plan yo que se Alguien por ahí que está haciendo algo Mira A tu querida Uy que me venimos A tu querida Mavira Raid Mavirate Pues ala nos vamos con ella Ala Bastante guay Seguiré jugando Y para ir a hacer cosas Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito Vámonos con Mavira Tomaja